A pesar de que el jerarca del MOB Carlos Villalta aduce que no hubo pifia ni error en el acceso de la Ruta 32 hacia el punto de la concesión de la APM Terminals, la Contralora General de la República, Marta Acosta, reafirmó que existe un error de acuerdo a los contratos refrendados inicialmente por la entidad. Que no hay pifia, no hay error, no hay un sobrecosto de 14 millones de dólares, lo que sí es importante explicar es que cuando se detectó una, bueno, se detectó no, digamos, cuando se sacó la licitación a concurso, sabíamos que no íbamos a llegar a la terminal de contenedores definitiva, o sea, al acceso definitivo, eso se sabía que había que resolverlo. En concreto, nosotros encontramos que lo que a nosotros se nos solicitó en la autorización de contratación directa, no es lo que al final, digamos, se debió haber hecho. Evidentemente, ahí hay un error, para nosotros es un error. El director del CONAVI, Germán Vargas, adujo que los 80 metros de diferencia entre los puntos de enlace obedece a que el plano inicial no coincidió con los estudios de impacto ambiental. Los diseños a la TCM salen posterior a los estudios que fueron presentados a CETENA, es decir, previo a que se hicieran las gestiones de CETENA, se definiera el corredor, el espacio por el cual se iba a construir la carretera, tanto la provisional como la definitiva, aún no tenían diseños de la terminal de contenedores, con lo cual no era posible previo conocer cuál era el punto exacto para la conexión. El contrato de concesión establece que la administración debía habilitar un acceso vial inicialmente lastreados y ya al momento de operar APM deben ser entregados en pavimento con aceras y ciclovías. Dichas obras tendrán un costo final de 78 millones de dólares. Esa condición, junto con otras 14, bajaría en 20 dólares la tarifa por contenedor, que inicialmente fue fijada en 246 dólares. Los legisladores criticaron al CONAVI por la falta de planificación. Bueno, creo que hay problemas claros de planificación. Uno no puede iniciar una obra tan importante sin tener bien claro en dónde exactamente va ubicada y cómo al final se pega con un proyecto mayor, que es la terminal de contenedores que hemos dado en concesión. De manera que las explicaciones son explicaciones que no pueden ser justificaciones. Es lamentable escuchar al director de CONAVI y al ministro de las Públicas y Transportes decir que la carretera 257 se corrió 80 metros y que eso no es ningún error. A mí me gustaría ver si juega la casa de ellos y dicen lo mismo. Hay un error, hay una pifia y ellos no lo quieren aceptar. Preocupantes porque nos dejan evidencia de que podríamos estar ante lo que yo llamo la pifia de todas las pifias y es perder un descuento de mil millones de dólares por atrasos en el inicio de una ruta de conexión hacia el megapuerto. En total, el acceso asciende a 2.1 kilómetros y debe estar concluido y entregado en septiembre del presente año. De lo contrario, el país dejará de percibir los 20 dólares de la rebaja por cada contenedor. Al final del plazo de la concesión, perder esa rebaja rondaría en mil millones de dólares, según palabras del ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, quien también acudió a la audiencia. Gracias por ver el video.